Las críticas, porque vieron que salieron muchas críticas, sobre todo de grandes actores que están sin trabajo y que sienten que ustedes vienen como a sacarle el lugar de ellos, de tantos años de trayectoria y de estar tanto tiempo en el medio. Y yo creo que también por algo como que se sienten amenazados. Si no verían que tienen talento, si no verían que están ocupando un lugar que les corresponde, no se pondrían así, creo yo. Aparte también, si no nos hubiésemos metido en Gran Hermano, las 20 personas, como las 20 personas que vienen el año que viene y así, o sea, somos todas personas que queremos estar en el medio. Yo creo que es más, cuesta por ahí, capaz que lo cueste en entender. Hoy en día lo que se pone arriba de teatro y más allá que, bueno, hablando puntualmente de Juli, Juli creo que viene ya hace muchos años de chica haciendo teatro con casting y demás, pero es un poco, somos todos productos y es lo que compra la gente. Yo entiendo por ahí que ellos se fijen un poco en la trayectoria y lo demás, pero bueno, hoy la gente está comprando una imagen como la de Juli o como puede ser la de Ari o la de Nacho o la que fuese, y es la que los productores eligen para poner al frente de las caras, digamos, para ir a lo que compra la gente. Yo no la he visto actuar, pero por algo Muscari la ha llamado. O sea, hace años que hace esto, así que sabe. Yo creo que Pepito es que es divino. No sabía bien quién era Juli. Habló, tocó un poquito de oído y no sabía bien en base a una nota que dio ella, porque tocó el tema de la sexualidad la primera vez. Juli es muchísimo más que ellos, es venga completa. Respeto por nosotros, respeto por todos. Ay, esto en el medio, pero tendrían que dar el ejemplo ellos. Yo lo digo siempre cuando los conductores que dicen, ay, ya, ya, en un mes aparecen dos. Loco, hace cinco meses, déjanos disfrutar. Todos la remamos y queremos laburar, para eso venimos.